Sin más, este misterioso personaje que muchos lo catalogamos como Yamosi, no es Yamosi, sino este es llamado Chayot, por alguna planta de hojas puntiagudas, relacionándolo con el nombre de algún vegetal como es costumbre de un Saiyajin. De igual forma Chayot, se le denomina por Sharoto, y una curiosidad muy grande, es que ese nombre era el que tenía la madre de Goku tiempo atrás por los fans, antes de la aparición de Hine, ¿algo curioso no creen? Este personaje posee la armadura azul del planeta Sadala, antiguo planeta del universo 7, antes de ser gobernados por Freezer. Chayot, es un Saiyajin del pasado, el cual es denominado como un Saiyajin del universo 7 antes de ser gobernado por Freezer, este fue reclutado por un personaje misterioso para participar en un torneo de luchadores de distintos lugares y tiempo. El nombre Chayot, es el nombre que tenía pensado Vegeta ponerle a Bra cuando nació. Una vez confirmando todo lo relacionado tiempo atrás que es un Saiyajin del pasado y todo, ¿aún seguiría en pie la teoría de que es el Saiyajin contra el que pelea Goku en el trailer? En mi opinión, si, ya que las pruebas de mi video son completamente iguales, y el hecho de que no sea Yamoshi, no significa que este no sea el Saiyajin contra el que pelea Goku en la película de diciembre. Recordemos que jamás se oficializó quien era, y su nombre aún no era oficial, pero ahora que ya lo es, en mi opinión, sigue en pie que este será el protagonista de la película, además de que no necesariamente tiene que ser Yamoshi para poder ser un personaje que de batalla. Y buen, es Chayot, y es un Saiyajin del universo 7, que proviene del planeta Sadala antes de que este fuera gobernado con Freezer. Oficial, no es Yamoshi, pero aún no rompe mi teoría a que este sea el personaje contra el que pelea Goku en la película de diciembre. Así que sin más, esto es todo sobre este personaje, y comenta si crees que este sea el Saiyajin rival de Goku en la película de diciembre, o inclusive, crees que en realidad este personaje sea exclusivo del videojuego, y no tenga que ver nada con la película. Sin más, esto es todo de mi parte, suscríbete para no perderte más información a tiempo y hora, y sin más, regala.